Gobernador Osvaldo Jaldo visitó las talitas en donde realizó la firma de un convenio de reciprocidad entre la Policía Federal, la Policía de la Provincia y local para la capacitación permanente de las fuerzas y del servicio penitenciario. Estamos dando un primer paso, yo diría uno muy importante, como es el hecho de la capacitación de todo el personal del servicio penitenciario. Vamos a empezar a incorporar nuevo personal para ir desempeñándose en las diferentes cárceles y alcaldías que vamos a empezar a construir. La cárcel que vamos a empezar ya en el mes de abril se adjudica y se empieza ya a trabajar, una cárcel para 1.200 plazas, luego 4 alcaldías que entre las 4 superan las 1.000 plazas, 1.200 plazas. Hoy la provincia de Tucumán, después de 100 años casi, vamos a empezar a tener una política carcelaria que nos va a permitir casi triplicar las plazas que hoy tenemos en Villa Urquiza. Cuando se creó este centro de capacitación e instrucción federal NOA, se creó con el fin de ser utilizado por las fuerzas provinciales del NOA y las fuerzas federales. Próximamente estábamos con un campo de instrucción, campo de combate, nos va a seguir un polígono de alta complejidad para entrenamiento de todas las fuerzas policiales. A medida que se están capacitando, vamos a empezar a trabajar para la ejecución de un centro específico para el sistema de guardia cárceles de capacitación en nuestro municipio. Eso va a traer una institución más a la municipal de Las Talitas.